Tirar la caserina la dejó en la mesa, sin embargo luego de algunos instantes Rafael Leiva Espinosa cogió el arma y se puso a manipularla, se puso a jugar con esta misma y en un descuido presionó el gatillo impactando en el pecho de Sandro Javier Enrique Pérez. Inmediatamente las tres personas que habían estado libando, en este caso los dos salieron a pedir auxilio desde el tercer piso de esta vivienda donde nos encontramos. Ellos salieron gritando, pidiendo auxilio. Un vecino llamó a los bomberos, pero cuando ellos llegaron ya Sandro Javier había fallecido. Luego la policía llegó a este lugar y trasladó a Américo Vera Barrientos y a Rafael Leiva Espinosa hacia la comisaría de Villa. Luego de varias horas el fiscal llegó a este lugar y ya ordenó el levantamiento del cadáver. Los peritos de la policía hace unos instantes acaban de abandonar la vivienda en el tercer piso y han terminado de recabar todas las muestras, todas las huellas que han podido recabar luego de este incidente. Ellos se han retirado hace unos instantes, mientras tanto ya el fiscal va a elevar su informe para luego de esto determinar si Américo Barrientos Vera y Rafael Leiva Espinosa son acusados. Hay que indicar que Américo Barrientos Vera no tenía licencia para portar armas. Muy bien, Julio César, entonces, queda confirmado que por manipular un arma de fuego en esta reunión, hoy feriado, se habría ocasionado la muerte de uno de los compañeros. Es terrible esta historia. Sí, uno de ellos estuvo manipulando el arma. Lo que las fuentes nos indican, nuestras fuentes, es que Américo Vera habría estado, primero habría hecho un disparo dentro de la vivienda, eso todavía no está confirmado. Luego retiró la caserina del arma, pero sin embargo una bala quedó en la recámara. Entonces, Rafael Leiva fue el que estuvo manipulando y a él se le salió el tiro.